De verdad que no me esperaba tener que hacer este vídeo y tomármelo mínimamente en serio. Ahora os comento. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy seguramente este vídeo se publicará antes del Nápoles-Barça y seguramente haga un análisis de ese partido después aquí en el canal para ver qué tal le ha ido, ¿no? Qué tal le ha ido al Barça en un duelo de Champions en el que va a enfrentar a un equipo que probablemente esté todavía peor a todos los niveles que el Barça. Así que ha resultado tremendamente incierto. En cualquier caso, mira, yo de verdad el otro día comentaba en broma, completamente en broma, pero bueno, haciéndome eco de lo que había dicho J. Jordi en el chinguito. Decía J. Jordi que el Barça le había preguntado a él si el Madrid ya había firmado o no había firmado a Mbappé, como mostrando interés en la posibilidad de fichar a Mbappé. Y bueno, pues hice un vídeo que yo creo que nos lo pasamos bien todos, donde evidentemente no me tomaba muy en serio esa información de J. Jordi, pero claro, uno ya empieza a dudar, ¿no? Uno ya empieza a dudar de si el Barça realmente está filtrando este tipo de cosas. Porque hoy de nuevo J. Jordi, y no es el único, ahora os voy a poner algún ejemplo más. Hoy de nuevo J. Jordi ha dicho que el Barça no quiere que se le relacione con Mbappé, no quiere que nadie utilice al Barça para tratar de llegar a un mejor acuerdo con el Real Madrid en relación a Mbappé, ¿no? Pero que el Barça está informado absolutamente de todo. No sé ya si es a través de J. Jordi o han encontrado, digamos, que otra persona, ¿no? Que les pueda ayudar a informarse sobre el asunto de Mbappé. Y que el Barça está absolutamente informado de todo. Como dan de entender J. Jordi, porque le han puesto la palabra creo que bombazo y no sé qué, ojo, bombazo y tal. Que el Barça está en esa pelea. Que de alguna manera está ahí, ahí, ¿no? Está atento a la situación por si tiene la oportunidad. Bueno, decir que Mbappé ha firmado por el Real Madrid, ¿no? Me reitero en esa información, por supuesto. Pero que me está haciendo gracia todo esto, ¿no? Porque, claro, he empezado a ver a otros, a otros culés, ya no solo en redes, ¿no? También en medios de comunicación. Pues, por ejemplo, vamos a poner esto, ¿no? Ha venido dos días a la ciudad de Barcelona, Luis. Recordad que Mbappé ha estado dos días en Barcelona. Ha hecho una visita a la ciudad con Arraja Kimi, ¿no? Ya sabéis, amigo personal de Mbappé y compañero en el país Saint-Germain. Y, claro, ya es lo que necesitaban, ¿no? Ya es lo que necesitaban algunos para empezar a imaginar, bueno, pues, un futuro maravilloso en el cual el Barça ficha a Mbappé. Raro. Es muy raro. Ah, pero raro porque no empieces, no empieces, no empieces. Sí, Joan, es raro. Tiene dos días libres, pues se viene a Barcelona, a Cullons, a disfrutar del sol. Es lo lógico, es lo lógico, es lo lógico. Claro, claro. Sí, sí, es lo lógico. Y yo si ficho por McDonald's, me voy instantáneamente a celebrarlo a Burger King. Sí, 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 es lo lógico. Joan, 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 ¿qué buscas, Joan? Ya está. Hombre, a ver, es una visita que quiero pensar que estaba planificada desde hace tres años. Porque si no, hay mil ciudades con miles de restaurantes y miles de clubes nocturnos para poder pasear con tus amigos. Venir aquí es muy raro. Y solamente digo eso, que es muy raro. A partir de aquí, si tanto le gusta a Barcelona. De verdad, con todos los respetos. Yo no sé qué tiene este Lluís Carrasco en la cabeza. Y llegar Romero dándole cuerda a eso. Es que de verdad, o sea, es que de verdad estamos en la situación en la cual pensamos que un jugador visita una ciudad para fichar un equipo. Y que el único motivo para visitar una ciudad o de una ciudad atractiva como Barcelona es fichar por un equipo. De verdad, de verdad. Oye, al margen de la situación económica del Barça, que ahora os voy a hacer una serie de recordatorios. De verdad, esta gente está intentando vender la mercancía averiada de que Mbappé puede fichar por el Barcelona. Que el Barça puede ser un factor en el fichaje de Mbappé. De verdad están en eso. Es que me impresiona. De verdad, todavía no he perdido la capacidad de impresionarme del todo. Insisto, he visto más. He visto más. No sé quién decía que esto podría ser, vamos, que si lo de Figo fue demoledor para el Barça, que esto podría ser el golpe para el Real Madrid, si lo hiciese el Barcelona. A ver, al margen de que Mbappé ha firmado un contrato con el Real Madrid, al margen de que el Real Madrid lleva trabajando este tema evidentemente mucho tiempo, y que Mbappé no ha disimulado mucho su preferencia por el Real Madrid, una vez que salga del país Saint-Germain. Al margen de todo eso, al margen de esas evidencias, bueno, pues de eso que a cualquiera, ¿no? Yo creo que ya le debería valer, está la situación del Barcelona. La situación del Barcelona. Para empezar, Deco ha dicho que no van a poder hacer grandes fichajes este verano. No sé si para esta gente Mbappé no sería un gran fichaje, ¿no? Pero yo pienso que sí. Yo pienso que para las cuentas del Barcelona Mbappé sería un gran fichaje. El Barça, hemos sabido datos, ¿no? Recientemente, el Barça tiene una masa salarial de 505 millones de euros, pero tiene un límite salarial solo de 204. Es decir, está excedido en su límite salarial 301 millones de euros, ¿no? 301 sobre su límite salarial. Para inscribir, jugadores necesitan generar ahorros del doble con respecto a los jugadores que quieran inscribir. Es decir, una operación como el Mbappé, que no sé qué peso podría tener la masa salarial del Barcelona, pero imaginemos, yo qué sé, que tuviese, qué sé yo, 50 millones de euros tirando muy por lo bajo, 60, tal. Bueno, tendrían que generar ahorros por 120 millones de euros. Todo esto dando por hecho, que no es para darlo por hecho, la verdad, que el Barcelona va a cobrar los 40 millones de Barça Studios que le deben más los 60 del 15 de junio. Porque si no, bueno, si no la situación sería todavía más complicada, ¿no? Pero es que dejando al margen todo esto, es que un equipo que tiene 300 millones de masa salarial por encima de su límite salarial y que todavía sigue pagando a Busquets, a Jordi Alba, a Messi, a Mirotic, a toda esta gente, ¿cómo se va a plantear poder fichar al mejor jugador del mundo? Que viene de cobrar 200 millones brutos en el país de San Germán, ojo, que no es lo que va a ganar en el Madrid, obviamente, pero, hombre, entenderemos, entenderemos que el Madrid, pues no le va a tratar mal a Mbappé tampoco, económicamente, ¿no? Que algo tendrá que recibir el chaval. ¿Cómo de verdad se le puede vender al culé medio la idea de que hay partido, ¿no? En el fichaje de Mbappé, de que esta visita a Barcelona, ojo, ojo con ella, porque es muy raro. Es muy raro lo de visitar Barcelona, ¿eh? Es muy, muy, muy raro. Rarísimo. O sea, uno que va a fichar por el Real Madrid o que ha fichado ya por el Real Madrid, no puede visitar Barcelona porque es territorio culé. Es territorio culé y entonces lo que puedes es mandar un mensaje equivocado. Es que, de verdad, me parece muy infantil. O sea, este tema, en realidad, me parece muy infantil, la verdad. Muy infantil, ¿no? Como un análisis, bueno, pues donde los números dan igual, la realidad del Barça da completamente igual y donde, sí, se está confundiendo, ¿no? Lógicamente al culé con estas cosas. Al menos es la visión que yo tengo, ¿no? Sobre este asunto. Asumo que la mayoría de culés, pero la inmensa mayoría, sabe perfectamente que Mbappé no va a fichar por el Barcelona, que ni siquiera hay posibilidades de que no hay partido en este sentido, de que no hay negociación, de que no hay posible golpe de efectos del Joker Laporta. Lo asumo, ¿eh? Lo asumo. Pero, bueno, creo que también hay que denunciar, pues, a aquellos que le dan alas a... Bueno, pues a los que a lo mejor no sean tan conscientes de esta realidad que vive el Barcelona. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.